Música Bienvenidos a todos los seguidores de dominalamagia.com Yo soy el mago Borja Montón y hoy vengo en este reportaje para enseñaros que es la SEI de Madrid, la SEI es la Sociedad Española de Ilusionismo y bueno, aunque no aparente esto mucha magia porque es una puerta y nada más quiero enseñaros todos los secretos que hay dentro, así que acompáñame Venga Bueno, pues esto es la SEI de Madrid, es la Sociedad Española de Ilusionismo es la asociación a la que vengo todos los lunes por la tarde para compartir magia con todos los magos que vais a ver ahora, hay muchísima gente probando, ensayando mostrando sus rutinas y aquí en el Círculo Mágico de Madrid es donde se reúnen la gran mayoría de toda España, así que vamos a ver qué hay, venid por acá Os voy a enseñar en primer lugar a nuestra gran Ruso Hola Ruso, saluda Ruso es la primera persona que nos encontramos cuando llegamos a la SEI es la persona que nos pasa lista para que todo esté perfectamente apuntado así que seguimos, bueno, fíjate, este es el sello de la SEI este es el sello de la Sociedad Española de Ilusionismo y bueno, este cuadrito aquí podéis ver todas las revistas de la SEI que tenemos todas cada trimestre con muchísimo contenido mágico, así que vamos a ver dónde están las mesas y vamos a ver dónde la gente hace magia, así que venid por aquí vamos a ver si alguno de los magos que están practicando nos muestran alguno de sus secretos chicos, ¿qué tal? bueno, seguro que reconocéis a Arturo que estuvo en el segundo programa ahí está, es que estamos hablando de que normalmente aquí se practican las cosas ¿tú qué estás practicando? mira, te escribís la carta una, dos, tres wow, y esto lo estás practicando, ¿no? todavía estoy completándolo con ellos ah, vale, 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 muy bien todos con sus monedas, con sus cartas, probando todo el mundo haciendo sus magias ahí está, venid por aquí, vamos a dar una vuelta y vamos a llegar a la parte donde se hacen las conferencias y donde la gente hace sus sus actuaciones y sus ganitas, así que venid por aquí podéis ver aquí a Ramón Río Bó ¿qué tal Ramón? bueno, pues ya estamos en la parte donde se hacen las conferencias donde se hacen las galas donde se hace todo lo grande y donde se hacen las grandes reuniones de las seis hoy tenemos una conferencia de Dani Daorti un magón muy bueno, haciendo magia impromptu, haciendo magia de lo que le sale de la cabeza en ese mismo momento y vamos a ir para allá y vamos a ver cómo es la mesa y cómo son los sitios entonces es importante también decir que hay que venir pronto porque si no te quedas sin sitio yo he venido pronto para coger un buen sitio en primera fila porque si no esto es imposible aquí, 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 que nos perdemos bueno, y aquí es donde se hacen las mesas la mesa donde se hacen las conferencias, donde se hacen las galitas y bueno, pues esto es un poco el teatro donde se hacen las cosas en las seis pues vamos a dejar aquí luego vamos a seguir viendo imágenes cuando ya está todo en marcha bueno, pues ya ha acabado la sesión y la conferencia de Dani Daorti de la seis, pero bueno, normalmente cuando acabamos de todo el barullo de allí de las magias, de las prácticas, de haber mostrado a nuestros amigos los trucos falta lo mejor de la noche y es que luego nos venimos a cenar todos juntos y ahí es donde realmente se producen las conferencias mágicas así que si queréis ver lo que hay aquí dentro, no os lo perdáis bueno, ya acabamos de cenar, habéis visto todas las tomas, espero que os haya gustado este reportaje y es que como ya es tarde, son las 12 de la noche toca dormir y toca trabajar mañana así que nos vemos la semana que viene hasta luego pues habrán ganado una invitación totalmente gratuita pero ahí no queda la cosa y es que como tenemos en el futuro a 25 entradas gracias